Abanibí abuebe, abanibí quiere decirte quiero amor, abanibí abuebe, abanibí quiere decirte quiero amor. ¡Hombre! Alejandro Sanz, cariño, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? Que me alegro mucho de verte. ¡Ahí va! Te veo mucho, ¿eh? Que hace que te va muy bien, hace muchos discos y gana muchos Grammys de esos y de todo. Y aún encima estás de jurao en lo de la voz, dándote la vuelta ahí con la silla que se quiere ir todos contigo, ¿eh? Hombre, como eres tan famoso, es normal, se quieren ir todos contigo porque dicen, luego me contratarás, luego harás lo que te dé la gana. A lo mejor le dices una cosa, que sí que cantaré contigo, luego lo cumplís o no lo cumplís, los de la voz, porque siempre estáis con eso, para que se vayan a todo equipo, ¿eh? ¡Ay, qué perros sois! Venga, tira, Alejandro Sanz, que me alegro mucho de verte, tira, venga. Abanibí abuebe, abanibí quiere decirte quiero amor. ¿Y vosotros qué? Ahí estáis viendo el oregón, ¿no? Pues lo hacéis muy bien. ¿Sabéis qué os digo? Que más valdría que lo vieran algunos de los políticos y de los que mandan, para que se echaran unas risas y se relajaran un poquico. ¡Qué jodo! ¡Qué nivele! ¡Qué nivele hay en la televisión y en las altas esferas! ¡Madre de Dios! Venga, ala, ve del oregón, bandatarios. ¡Ja, ja, ja! ¡Tira! Abanibí abuebe, abanibí quiere decirte quiero amor. Amor, amor, la, la, lero, la, lero, la, lero, la, ló.